Este video es patrocinado por Ultrasports, tenemos todo el equipo para tu equipo. Su nombre era muy diferente al de los demás, así como también lo era su buen fútbol. Hablemos de Ivo Basay. Nació un 13 de abril de 1966 en Santiago de Chile, le apodaban El Hueso, así como El Vivo. Debutó en el año de 1983 en el Club Magallanes. Al siguiente año fue cedido al Curicunido, donde no le fue nada bien, por lo que regresó al Club Magallanes. En el año del 85 Ivo demostraría que tenía con qué hacerle en grande, logrando el campeonato de goleo de la liga chilena. Por lo anteriormente demostrado, lograría llegar a un mejor equipo, al Everton de Viña del Mar. Donde continuó demostrando que no era un delantero común, por lo que logra dar el salto al viejo continente para ser específicos a Francia. Siendo contratado por el State, Reimis, donde marcaría 29 goles en 70 encuentros, una cantidad nada despreciable. Para el año de 1990 Ivo llega a los rayos de Necaxa, en el cual se esperaba mucho de él. Jugando del 90 al 93, disputó 186 partidos, logrando marcar 99 goles y consiguiendo el título de goleo del 92 al 93. Y aún, cuando Necaxa tenía al goleador de la liga, no lograba conseguir el campeonato. Siempre calificaban, pero también siempre eran eliminados en la liguilla. Ivo emigraría al Boca Juniors para la campaña 94-95, donde no lograría alcanzar sus objetivos. Y para el año del 95 se regresaría al Necaxa, donde esta vez las cosas serían muy diferentes. Ese Necaxa se convertiría en un auténtico equipo de primer nivel. Ivo, junto a grandes compañeros como Alex Aguinaga y el Ratón Zarate, entre otros, alcanzarían el tan ansiado título de liga derrotando al Cruz Azul, siendo el chileno el verdugo de la máquina al clavarles el gol que necesitaba Necaxa para ser campeones, iniciando así lo que se recordaría como la época de los rayos de Necaxa, conocidos como el equipo de los noventas. Después de ser campeón de liga y copa, regresa al equipo de sus amores, el Colo Colo, equipo con el que se conquista tres campeonatos nacionales y una copa, así como se corona como campeón goleador de la Super Copa Sudamericana en el año del 97. Al final de la temporada 98-99, el hueso decide retirarse, pero hay que mencionar que en un partido que disputaba Colo Colo y el Coquimbo, en una pelota dividida, Carlos Texas lesiona gravemente a Ivo. También fue un jugador muy importante para su selección, defendiendo sus colores del 86 al 97. Actualmente, Ivo es director técnico del Club Palestino de Chile. Ese fue Ivo Basai, delantero letal. Si te gusto el video, te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido. Regálame un like, lo cual no te cuesta nada y a mi me ayuda bastante. También es momento que des click en la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. De igual manera, te invito a que dejes tu comentario en la caja que recuerdas del gran Ivo Basai. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.